Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo juego, bueno, nuevo, ya hace tiempo que va por el mundo, ¿no? Pero ahora es cuando estoy jugando yo, y se llama Archeig. Y pues nada, aquí tenéis a mi personaje. Epa, fijaos qué cicatriz tiene, madre mía, el tío está más fuerte. No había otro pelo que me gustara más, la verdad. Y bueno, vamos a ir, pues... no sé, vamos a navegar un poquito, que de todas formas... Fijaos, de momento tengo este barquito de aquí, todavía no sé mucho del juego, sé pues lo típico, ¿no? Ledear un poquito, crear un barco como este, que es una mierda, por cierto. Pero bueno, es lo mejor que he podido hacer durante este tiempo. Y epa, a ver si aún chocamos, vale. Vamos a ir hasta allí, que solo quería enseñaros el barco, ahora quiero ir al poblado para enseñaros las demás cosillas. Y nada, este juego me está gustando bastante, ya sabéis que mi amigo Sombrax también está jugando por aquí. Así que lo más probable es que veáis alguna serie nosotros dos, o nosotros dos con alguien más, con Crappy a lo mejor, quién sabe, a lo mejor veis algo así. Lo que yo estaba pensando... a ver, ¿cómo se bajaba de aquí? Ahora ya no... calla, se lo tengo en la cara. Bueno, vamos a hacer que desaparezca. Todavía no tengo pensado en qué canal subirlo, si en el canal secundario para empezar a hacer movimiento por allí, o si directamente, pues, subirlo al canal principal. No sé, yo creo que voy a hacer seguramente la serie con ellos aquí en el canal principal, y después ya me subiré un personaje con vosotros en el canal secundario. Estoy en el mundo Nui, por si a alguno le interesa. Me llamo Grumet, voy con este nuevo personaje, todavía ni lo he creado. ¿Habéis visto ese tirón? Eso es normal, a veces pasa, ¿vale? No os preocupéis, no es que yo tenga puesto algo que me vaya al ACNO, eso a veces pasa todavía. Están solucionando el problema, así que no creo que tarde mucho, en fin. Fijaos estas armas, hay diferentes armas. Está esta arma de aquí, de una mano, con escudo, que el escudo no se ve, por cierto. Y pero yo voy a usar arma de dos manos, es que lo tengo muy claro, para ser sincero. A ver, dejad que... no sé si la que tengo equipada creo que es la mejor. A ver, que ahora me he mareado. Sí, sí, esta es la mejor. Vamos a pelearnos y vais a ver el combate aquí. Y ahí tenéis el combate, la verdad es que mola bastante. Yo todavía pues no sé nada del juego, no os voy a mentir. No sé absolutamente nada, pero fijaos la de combos que se pueden hacer aquí. Y recoges objetos, recoges cosillas y fijaos, esto de aquí, pues creo que es una plantita. Sí, ¿veis? Y esto se puede recolectar para hacer diferentes cosas. También puedes cortar árboles y puedes recolectar muchas cosas. Hay granjas para que puedas... Mirad, creo que este se puede cortar. A ver... Sí, ¿veis? Vamos a cortar este árbol. Y vais a ver. Y se corta el árbol, ¿sabéis? Y mola, mola bastante. Estas cosillas la verdad es que me gustan bastante a mí. Es un juego muy, muy completo. Y fijaos en esto. Esto es para curarse. Empezamos a tocar y nos curamos. También podemos bailar. Que es un baile un poco... Un poco rarito. ¿Y esto para qué era? Ah, sí. Esto es para... Teletransportarte a otra parte. Bueno. Vamos a remar hasta el puerto. No nos queda otra. Y bueno, gente. Si os gusta este juego, pues... Haré una serie. Y seguramente lo traiga al canal un pelín. ¿Vale? Por lo menos al principio. A lo mejor me aburro. A lo mejor no. ¿Quién sabe? Estoy experimentando todavía este juego. Y ahora mismo, pues, le gusta mucha gente. Y me lo han recomendado bastantes amigos. Digo, pues mira. Me voy a animar, ¿sabéis? Me he animado. Y aquí estoy. Me he creado una especie de guerrero. Lo he combinado con una cosilla. Vamos a ver si encuentro el botón. Creo que... A ver. No. Aquí no era, creo. Aquí, como veis, pues... Hay un montonazo de cosas. Vamos a ver el puerto por donde estaba. Ahora no me acuerdo. Pero si podemos aterrizar... ¡Ay, aterrizar! Llevamos un avión ahora, ¿sabéis? Un avión barco. Vamos a ver si podemos desembarcar ahí. Estoy en la hermandad o clan, no sé cómo se dice aún por aquí, de sombras, que él también está ahí. Y vamos a ver si hacemos cosillas y de todo. Ahora, pues, como sabéis, yo estoy en el módulo. Por cierto, aún sigo un poco enfermo, pero me he animado a grabar un ratito. Seguramente no estemos mucho tiempo, pero me he animado a grabar. Aquí tenéis a mi caballito. No le he puesto nombre todavía. No sé todavía qué nombre ponerle, pero ¿veis? Ah, sí. Y aquí, en este juego también... ¡Uy, uy, que me caigo! Podéis cuidar del animal. Y cuando se hace grande, así como este... Pues al principio este era un potro, ¿no? Un pequeñito caballito. He ido cuidándolo y se ha hecho, pues, esta bestia de caballo. Pues lo mismo con todas las pets. No sé si, yo que sé, pillas un gato o lo haces enorme en un tigre. Todo eso no lo sé. Este juego, la verdad, es que tiene muchas, muchas cosas. Hay guerras de clanes. Y hay muchas cosas, la verdad. Me queda muchísimo por ver. Y quiero que lo veamos juntos. De momento, pues... Ya hay unas cuantas misiones que no sé cómo hacerlas. La verdad. Pero... Vamos a hacerlas juntos, como digo. De momento vamos a ir aquí. Bueno, no sé si llegaremos a ir aquí, la verdad. Porque este personaje es para... Para subirlo con sombras y todo el rollo, como he comentado. Así que lo más seguro es que vamos a darme una vueltecita. Mientras os acabo de comentar unas cuantas cosas. Y ya veremos este juego con más profundidad, ¿no? También hay PvP. Y también aquí el rollo de las clases. A ver si encuentro el botón. Mira, sí, aquí está. Es la... La K. Pues mirad. Yo estoy combinado con... Shadow Play. ¿Vale? Tengo este como clase principal. Y estoy combinado con esto. Que es así como... No sé. Yo he visto que se compaginaba un poco. Tengo aquí una carga. Otra carga. Tengo aquí varios ataques. Que yo creo que puedo hacer varios combos. Y la verdad es que... Las pasivas yo creo que se complementan bien. No sé. No quiero... Ya sabéis que a mí... Me gusta experimentar, ¿no? No me gusta coger una guía y decir... Ala, mira, me pongo esto y esto porque este tío lo dice. Eso no me gusta a mí. A mí me gusta ir probando, ir haciendo cosillas. Y poquito a poco sacar mi propio estilo. Eso es lo que me gusta de estos juegos. Por cierto. ¡Uepa, la guiada! Vamos a bajar de la montura. Y fijaos, aquí hay casas y diferentes cosas. Aquí podemos comer. Ah, no, no, calla. Hemos cerrado la puerta. Vale. Pues esto es una casa. Y podemos hacer diferentes cosillas. Nos podemos sentar. ¿No hay un piano por aquí? No. Mira, nos podemos acostar aquí. ¡Ah! Aquí al abartol hacer la perreira. Y desconozco si se pueden comprar casas. Sé que se pueden crear. Pero creo que has de ser premium. Ya sabéis. Pagar. Para poder... Para poder construirte casas. También te puedes crear la casa del clan. Que eso ya cuesta una burlada de materiales. Puedes crear tus barcos y zarpar por ahí. Y no sé. Se pueden montar cosas bastante chulas. Así que... Nada, gente. Poquito más que deciros. Estoy empezando aquí con este personaje. Estadísticas muy, muy bajitas. Pero bueno. Ya irán subiendo. Espero traeros pues más vídeos. Ya junto con Sombrax. Y con más gente. Ahí tenéis un tío talando un árbol. Seguramente me cree algún mago o alguna cosilla. Para que veáis cómo son también. Y haremos la serie pues de ese. No sé por qué. La cámara no le da la gana acercarse. La rueda de este ratón también va como quiere. Ahora. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado esta introducción al Arche. Y ya os digo. Más adelante ya vendrán series, misiones y más cosillas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.